Alfonso Cabrera Escobar, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, dio a conocer los nombres de los cuatro vicetitulares que lo acompañarán al frente de la cartera, siendo los designados Rodolfo Flores, viceministro de Atención Primaria, Carlos Mazariegos, viceministerio de Administración, Luis Felipe García Ruano, viceministro técnico y en el área de hospitales estará Mario Figueroa. Sí, precisamente, mire, todos tienen una experiencia bastante importante en lo que es salud pública, los que le he mencionado, y cada uno de ellos más o menos cierta especialidad en las áreas que han sido designados. Como decía yo ayer, ellos fueron designados no solo por su capacidad como profesionales, sino porque son personas que yo conozco de muchos años que se han conducido a través de su profesión como con mucha honorabilidad y con mucha rectitud. El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social agregó que estarán sosteniendo reuniones con los médicos para tratar temas como pago de salarios y contrataciones. Asimismo, no descartó cambios en las direcciones de hospitales y dijo que revisará el caso del Pacto Colectivo.